Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Este incendio en este vehículo ocurrió en la residencial San Carlos, en el municipio de Choloma, donde un cabezal que se encontraba estacionado tomó fuego. Los miembros del cuerpo de bomberos rápidamente han llegado para controlar este incendio y evitar que otro contenedor que estaba a la par se incendiara. Lamentablemente, pues uno de ellos sí quedó prácticamente reducido en ceniza y al igual que el cableado del tendido eléctrico que fue severamente dañado por las enormes llamas que salían de este contenedor que, repito, ha quedado prácticamente calcinado y pues su dueño ha solicitado que no se hagan las investigaciones correspondientes de que pudo ocasionar este voraz incendio que ha terminado prácticamente con este bien que pertenecía a un ciudadano de esta colonia del municipio de Choloma, Cortés. Pero también... Gracias.